Esta es una producción de Dorme DJ Star Music Dorme DJ Es un secreto Es un secreto Dorme DJ Star Music Como un ángel que me decía 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 Una palabra Un encuentro Una noche Un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente que piense con el deseo de alimento Yo se que estamos cerca de que pase el suceso No importa Y un recuerdo Dorme DJ Una gente me decía Sabes que naciste pa' mi Tu eres mi gusto mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estas cerquita de mi El deseo es tanto Que te va por dentro Que te señalas Haciendo lo lento Mientras me deleito Aprovecho el momento Mami Mami Pero una parte Llega princesa Y no es de madre Pero es confiando Porque ahora tu cuerpo Tu sueco también tu piel Te quiero con ver Tu peleas sensual Si te quiero ver Tu peleas sensual Así te quiero ver Un contigo solo Y te quiero ver Pero una parte Llega princesa Y no es de madre Pero es perfecta Tu cara, tu cuerpo, tu sombra, también tu piel, te quiero compreta Me calla sensual así, te quiero ver, te quiero ver Lutito solito, lo vamos a conocerte Es un secreto, un niño, no, ni lo sé Es un presentimiento, como un ángel que me decía Es un secreto, un niño, no, ni lo sé Es un presentimiento, como un ángel que me decía Es un secreto, un niño, no, ni lo sé Es un secreto, un niño, no, ni lo sé Esta es una producción de Dorme DJ Es un secreto, un niño, no, ni lo sé Es un secreto